Vamos ahora a lo que ocurría ayer en Tigre, algo que es ya tradición en ese lugar. Se hace una recorrida, un homenaje al Día de la Virgen, pero en el río, procesión náutica, justamente allí por el Día de la Virgen, con un mensaje de paz y unidad. Habló el Intendente de Tigre, Julio Zamora, dijo, es un orgullo reunirnos un año más en el Día de la Virgen, en esta oportunidad con cambios de autoridades y yo como Intendente de la Ciudad. Siempre vamos a estar a favor del diálogo, de la cultura democrática y de la búsqueda de consensos. Mucha gente vino a festejar en familia esta misa, la procesión náutica y los shows de Coti, Luciano Pereira y Axel. Por su parte, Sergio Massa, que es diputado nacional, dijo que la gente nos acompañó una vez más en esta celebración de Tigre con un mensaje para los vecinos que terminemos con la pelea estéril, que nos pongamos a trabajar por el país, contra la droga, la pobreza, la corrupción y el desempleo. El país necesita unidad. Debemos pelear en serio y terminar con las manías de pelear por el poder cuando los argentinos necesitan de nosotros. Como parte de la recorrida, el guardacostas que traslada a la Virgen recorrió las costas del Museo de Arte Tigre, donde Mirta Legrán siguió la procesión desde los balcones y remarcó, siento mucha emoción por esta Virgen que nos conduce por la vida, hace siete años que vengo, no fallo nunca y tampoco puedo evitar llorar. Como siempre, esta celebración estuvo muy bien organizada, estuvo también Cecilia Milone, que fue la encargada de cantar las estrofas del Ave María. Gracias por ver el video.